Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy os traigo un top a sugerencia de alguno de vosotros con un listado de fragancias para aquellos que ya han cumplido los 40, los 50 o los 60. La he dividido en tres grupos con seis fragancias cada grupo. Así es que vamos a verlas. Para los mayores de 40, mis sugerencias son M7 de Yves Saint Laurent, con notas de mandarina, ládano, hout, mirra, patchouli. Una fragancia muy elegante, con mucha clase. Una nota de hout super agradable, para introduciros en el mundo del hout, es de las más bonitas que hay en la perfumería comercial. Con tonos resinosos, dulces, con mucha elegancia, mucha clase, personalidad, seductora, sexy, para gente elegante, enigmática, con una gran longevidad. En mi piel llega a durar hasta 24 horas, con una muy buena proyección, con una salida en torno a los 2-3 metros, que queda ras de piel al llegar a la sexta hora. Un muy buen rendimiento, para una fragancia adictiva, ideal para una cita. Y que, como en alguna ocasión escuché a alguien decir, para oler a millonario. Riquísima. En segundo lugar traigo Dolce Gabbana Purom. Otra fragancia muy elegante, un clásico actual, de corte italiano, para un hombre que va vestido con traje, basada en cítricos, lavanda, especias, tabaco, madera y abatonca. Ofreciendo mucha personalidad, y aportando un aroma distinto, distinguido, nada confundible, y que deja huella. A continuación os traigo Encre Noir Sport. Una fragancia muy rica, deliciosa, basada en un corazón de maderas, con vetiver. El vetiver es su identidad, y sigue una línea de desarrollo marcada por cítricos, madera, vetiver, almizcle, un ligero toque acuático, y algo de especias. Fragancia limpia y elegante. Su apellido Sport no tiene nada que ver con el deporte. Es una fragancia muy versátil, conquistadora y muy sexy. A continuación nos traigo Gucci Yulty Absolute. El Sumum de la Masculinidad, una obra de arte de Alberto Morillas, que es su fragancia firma. Un canto al cuero, ese cuero de tipo ruso, potente, adornado por una nota de ciprés muy poderosa, tonos ahumados y resinosos, acompañada de patchouli y vetiver. Matices ligeramente atalcados y dulces al fondo, símbolo de la elegancia, de la clase, la distinción, la masculinidad, y una fragancia de poder, para un hombre poderoso. A continuación os traigo Ter Dermes. Otra fragancia muy buena, con mucha clase, elegancia también, conquistadora. Una fragancia que deja huella. Cítrica en la salida, con tonos intensos de naranja y pomelo. Un corazón especiado y un fondo resinoso, amaderado, con toques de iso de super, y acompañado por cedro, vetiver y patchouli. Un embrema de elegancia. Una fragancia muy laureada, con diversos premios. Versátil, conquistadora, que transmite clase y poder. Excelente longevidad y proyección. Muy buena. Y por último en este grupo, os traigo la mítica Dior Homme Parfum. Algo exquisito. Tremendo su aroma. Probablemente la mejor fragancia de diseñador actualmente, al menos desde mi punto de vista. Llevando al límite la definición de clase, de elegancia y de distinción en un hombre. Una fragancia creada para eventos especiales. No admite cualquier situación. Tienes que ir con la mejor de tus etiquetas. Siempre bien arreglado. Y una fragancia que ensalza la imagen de quien la lleva. Una bomba de longevidad y de proyección. Muy llamativa, con mucha clase y muy generadora de cumplidos. Gusta muchísimo. Y estas son las 6 fragancias que he traído para aquellos que ya han cumplido los 40. Prosiguiendo con la lista, vamos ahora con las que he seleccionado para aquellos que ya hemos cumplido los 50. Una lista de 6 fragancias en las que incluyo como primera opción Armani o Purom. Una fragancia de mucha elegancia. Corte clásico, estilo italiano, hombre elegante, bien vestido, con un traje. En la imagen del hombre elegante de los años 80. Y una fragancia que conozco bien porque he usado como 4 o 5 frascos de esta. Fue mi fragancia firma durante muchos años. Y una fragancia que fue reformulada. Originalmente era mucho más potente. Tenía un aroma más intenso. Pero bueno, ha quedado a un nivel digamos que aceptable. Parte con una salida cítrica, aromática, con notas verdes. Cítricos con albahaca en esa salida. Para derivar en un corazón especiado. Y un fondo amaderado con musgo de roble, con vetiver. Y un fondo con maderas, musgo de roble y patchouli. Aroma limpio, fragancia muy versátil. Con una longevidad actualmente en torno a las 8 horas que ha quedado bastante aceptable. No es la que había antiguamente, pero bueno, se puede aceptar. Una proyección moderada y que transmite mucha clase, mucha elegancia. Y muy aceptada. La segunda que traigo es Eau Sauvage de Dior. Otra fragancia del mismo estilo que la de Armani. Más verde, más floral que la anterior. También más antiguo. Una fragancia que tiene ya más de 50 años en el mercado. Que se sigue vendiendo bastante bien. Y que nos ofrece una salida también cítrica, verde, aromática, floral. Y que va derivando a tonos especiados, amaderados. Con ámbar, con almizcle, chuli, musgo de roble. Con una longevidad de unas 6-7 horas aproximadamente. Y una proyección moderada. Es la compañera ideal de un señor que va vestido con camisa blanca, un pantalón de vestir. Una elegancia menos formal que la de Armani. Pero también con clase y elegancia indiscutibles. Representa la pulcritud y la clase. Ideal para primavera y verano. Una fragancia muy llevable. A continuación traigo Vetiver de Guerlain. Un clásico de 1959 que fue reformulado en el año 2000. Pero una formulación que lo que hizo fue cambiar un poco el concepto. Pero manteniendo unos desarrollos, una longevidad y una proyección muy buenas. Cítricos, especias, notas verdes, tabaco, flores, maderas, multitud de notas. Cuero, abatonca, algalia, ámbar, almizcle, mirra, vetiver, musgo de roble. Una fragancia de las de antes que llevaban cantidad de notas y eran unas composiciones exquisitas. Terrosa, húmeda, verde, amaderada. Con ese toque animálico que aporta la algalia. Con la nota de cuero que le da profundidad. Y el dominio del vetiver, evidentemente. Ha sido el vetiver de referencia durante el siglo XX. La fragancia del vetiver más aclamada durante muchos años. Con un toque seductor y sexy. Que tiene un punto de elegancia. Que viste bien. Y que nos ofrece una longevidad en torno a las 8 horas. Y una proyección moderada hasta su cuarta hora. Muy luminosa y agradable. Muy versátil para cualquier estación. Que va a ver a verano o otoño se defiende muy bien. Y una fragancia con una construcción magnífica. A continuación traigo Firenate de Dior. Otra fragancia clásica. Con mucha elegancia. Un toque diferencial. Poco visto. Con esa combinación del cuero con las hojas de violeta. Que dejan esos tonos alquitranados. A gasolina. Tan característicos. Tan diferenciales. Hacen una fragancia referencia. Que deja huella. No deja indiferente a la gente. Es una fragancia que también he utilizado mucho durante muchos años. Cuando era en sus primeros años una auténtica bomba. Que duraba y duraba. No acababa nunca el dolor. Que fue a récord de ventas. Cuando se lanzó en sus tres primeros meses. Consiguió unas ventas de 1.400.000 unidades. Algo inaudito en aquella época. Bueno y creo que actualmente tampoco habrá muchas que lleguen a esos niveles. Basada en lavanda. Cítricos. Notas florales. Notas verdes. Especias maderas. Hojas de violeta. Cuero. Ámbar. Almizcle. Pachuli. Abatonca. Betiber. Otra fragancia construida como las de antes. Con muchas notas. Muy bien conjuntadas. Y que deja un aroma espectacular. Elegante. Cremosa. Sexy. Seductora. Con mucha fuerza. Mucha personalidad. Un aroma que en sus inicios era muy invasivo. Ahora ha quedado más moderada. Era una de las típicas bombas de los años 80-90. Que ahora ha sido bastante recortada. Pero aún sigue ofreciendo una longevidad aceptable. En torno a las 10-12 horas. Y una proyección moderada. Un aroma inconfundible. Y que deja huella. A continuación nos traigo Avit Rouge de Berlén. Una fragancia que fue la primera fragancia oriental para hombre de la historia. En esta ocasión traigo el Eau de Parfum. Que nos ofrece una longevidad próxima a las 18 horas. Una muy buena proyección. Que nos ofrece notas cítricas, verdes, aromáticas, florales. Destacando la rosa y el jazmín entre ellas. Especias, maderas, cuero, vainilla, oat, ámbar, patchouli, resinas. Un conglomerado extenso de notas. Muy bien construidas. Lo que componen una obra maestra de la perfumería. Y nos deja una fragancia sensual, acogedora. Ideal para climas frescos y fríos. Envolvente, atemporal, cálida y muy generadora de cumplidos. Y un referente de las fragancias orientales actuales. Y como última opción de este grupo traigo Declaración Parfum de Cartier. Otra fragancia sublime. Con naranja amarga, cardamomo. Uno de los cardamomos más espectaculares que he olido. Especias, maderas, resinas, cuero y vetiver. Una fragancia talcada, cálida, acogedora, sensual, envolvente y muy adictiva. Con un carácter formal y elegante. Para ir bien vestido. Muy conquistadora. Ideal para una cita. Refinada y como digo, muy seductora. Una delicia de fragancia. Bueno, y ahora vamos a por la lista de fragancias para aquellos que ya han cumplido los 60. La primera que traigo es Oscar de la Renta por Louis. Una fragancia hecha como las de antes. Con una gran variedad de notas. Una pirámide olfativa muy compleja. Que ha sido reformulada ya en varias ocasiones al parecer. Y que han recortado mucho su gran rendimiento. Pero actualmente aún sigue dando una performance aceptable. Con aldeídos, especias, lavanda, notas verdes, cítricos, flores, vetiver, maderas, patchouli. Y un secado de cuero, albizcle, más dosis de maderas, musgo de roble y ládano. Una complejidad olfativa tremenda. Que nos va a dejar unos matices cremosos, empolvados, con un toque anisado. Y balsámica, jabonosa, limpia, especiada y acuerada. Evoluciona hacia tonos dulces con un final de musgo de roble y almizcle muy contundente. Longevidad entre 11 y 12 horas en mi piel. Con una proyección media. No es demasiado intensa en la salida. Pero aguanta hasta la cuarta hora para quedar a ras de piel. Combina elegancia, clase y esos tonos limpios tan atractivos que tiene. La hacen una fragancia muy seductora. Y con un aire clásico típico de su época. A estas fragancias ya se les nota al paso de los años. Y son fragancias que nos han ido acompañando durante todos estos años atrás. A todos aquellos que ya tenemos una edad. Y que son aromas de nuestra vida. Para vestimenta formal, semiformal, día y noche. Y para climas frescos y fríos. Con la particularidad de que actualmente es una fragancia muy económica. En segundo lugar, traigo Paco Rabanne Purom. Otra fragancia muy clásica. Esta ha sido una de mis fragancias firmas durante mucho tiempo. Con un aroma fuller muy característico de aquella época. Todas estas fragancias son muy características. En ellas la nota de musgo de roble. Su toque personal viene aportado por las clareas, el romero, el palo de rosa. Y va a evolucionar a un corazón ligeramente dulce de abatonca. Con lavanda, con geranio. Y va a llegar a un fondo con miel, almizcle, ámbar y musgo de roble. El musgo de roble en la versión original era apabullante. Así como los almizcles que eran de origen natural. Y tras las reformulaciones se ha quedado una fragancia más discreta. Pero aún conserva su ADN original y se puede disfrutar bastante. El dúo Ámbar Azmizcle la convierte en una fragancia muy sexy. Muy seductora. Que también en su aroma se nota el paso de los años. Pero para las personas ya de cierta edad resulta una fragancia muy interesante. Su longevidad actual alcanza las 8 horas. Y su proyección se sitúa por encima de los 2 metros de salida. Para quedar a ras de piel a las 2 horas aproximadamente. Un tono muy clásico, rotundo, masculino, con mucha personalidad. Un tono muy identificativo, que deja huella, que es inconfundible. Y que aporta clase con un toque canalla. Una fragancia que actualmente también presenta un precio muy aceptable. A continuación, en tercer lugar traigo Loewe Purom. Otra fragancia en la misma línea de la anterior. Un fouyer clásico con una enorme personalidad. Un aroma también inconfundible. Todas estas fragancias tienen muchísima personalidad. Antiguamente se hacían unas fragancias tremendas. También basada en el musgo de roble. Esta nos va a aportar tonos cítricos, tonos de lavanda, albahaca, flores, ámbar, vetiver, sándalo. Y el poderoso musgo de roble. Poderosa, con mucha intensidad, para vestimenta formal y semiformal. Muy versátil, de mucha utilidad en cualquier clima, para día y noche. Con matices aromáticos, jabonosos, cremosos, verdes, terrosos, amaderados. Y que nos va a ofrecer una longevidad en torno a las 9-10 horas. Y una proyección de metro y medio aproximadamente en su salida. Para quedar a ras de piel a partir de la tercera hora. Una fragancia muy conquistadora también. Y que se mantiene muy fiel a su aroma original. La siguiente fragancia que traigo es Versace de Dreamer. Otra fragancia hecha con el corazón. Increíblemente bien construida, de altísima calidad. Notas muy limpias. Otro oriental Fouillère. Con lavanda, cítricos, tabaco, flores, salvia, vetiver, maderas y abatonca. Ligeramente atalcada, con un excelente aroma de tabaco. Un marcado acento floral que la caracteriza. Y muy jabonosa. Una fragancia muy jabonosa. Una fragancia que nos aporta también un muy buen vetiver. Un secado con unos tonos dulces junto a las maderas y con un toque cremoso. Su longevidad alcanza sin problema las 12 horas. Y su proyección de salida en torno al metro y medio. Para quedar a ras de piel más allá de la cuarta hora. Como digo, muy buena creación. Un clásico muy versátil. Con mucha personalidad también. Para el día y la noche. Para climas templados, fríos. Y una fragancia de mucho éxito entre las mujeres. Irradia personalidad, calidad y un precio excelente. Una maravilla escondida de las que aún quedan por ahí. La siguiente que traigo es una obra maestra de la perfumería que se llama Egoist de Chanel. Otra fragancia hecha también con el corazón, con las entrañas. Una fragancia que no ha gozado de una amplia afectación a nivel de ventas. Pero sí que ha tenido un amplio reconocimiento por parte de profesionales y perfumistas. Dicho por todos aquellos que entienden de fragancias, es una de las mejores creaciones de la historia. Con un concepto rompedor y arriesgado. Desarrollada en torno al almizcle, al ámbar y la canela. Sobre estas tres notas principales, se desarrolla un amplio abanico de notas. Donde cobra de especial importancia la rosa, las maderas, el cuero y el tabaco. La almizcle de semillas de hambreta es impresionante en esta fragancia. Que asociado al ámbar, le da un carácter tremendamente sexy y conquistador. Una fragancia con una gran evolución en su desarrollo, digna de estudio. Que nos va a ofrecer una longevidad en mi piel en torno a las 20 horas. Con una proyección de unos 2 metros de salida. Para quedar a ras de piel, rebasada las 6 horas. Altísima calidad, rendimiento espectacular. Para climas templados y fríos, día y noche. Vestimenta formal, semiformal. Incluso puede aceptar algún tipo de vestimenta casual. Ideal para cita, reuniones, de corte clásico. No es una fragancia que guste entre los jóvenes. Pero si es muy apreciada entre las personas ya de cierta edad. De aquellos que gustan de disfrutar de la perfumería. Del trabajo bien hecho. Y que es un clásico que no pasará de moda nunca. Que siempre habrá que tener en nuestra colección. Y por último, traigo Opium de Yves Saint Laurent. Otra fragancia clásica, excelente, con una construcción fantástica. De las típicas de Yves Saint Laurent de antaño, de las últimas creaciones, donde ya ha perdido mucho. Las que hacía antiguamente eran auténticas obras maestras. Y esta es una de ellas. Una fragancia que deja huella, que no pasa inadvertida. De macho alfa, provocador, desinhibido. Que destaca en cualquier ámbito. Para climas templados y fríos, día y noche. Donde vaya una noche en una fiesta va a destacar sobre el resto. Una fragancia muy aclamada entre las mujeres. Me gusta muchísimo. Con una longevidad superior a las 12 horas. Y una proyección de en torno a los 2 metros. Que los supera con facilidad durante las dos primeras horas. Que los va a mantener. Para luego ir creciendo paulatinamente. Hasta quedar a ras de piel más allá de la sexta hora. Una auténtica obra maestra. Y a un precio bastante aceptable. Y hasta aquí esta lista de fragancias. Para los de 40, para los de 50 y para los de 60. Espero que os haya gustado. Si es así os sugiero que os suscribáis a mi canal. Me dejáis un like. Que activéis la campanita. Y me dejéis vuestros comentarios como siempre. Que ya gustosamente iré respondiendo en la medida que me sea posible. Amigas, amigos. Un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.